¡Suscríbete al canal! de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En Hoy el Punto eres tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te envías, el Punto no eres tú. El Punto es James Peter Collins. No, no, el pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Cargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas. BonitaRadio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si nos dijimos, que si alguien nos vio, que si nos cogimos, que si... Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Mire, yo trato de poner otras canciones en Bonita, pero es que el gobernador no me da tiempo. Él no sabe lo del chat, él no supo lo de Cristian Sobrino, él no supo lo del activamiento sexual en turismo, él no supo quién nombró a Higgins en la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy tampoco sabía que nombraron a un miembro de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica a dirigir la autoridad. ¿Por cuánto? Por el sacrificio de 750 mil dólares al año. Esto es el punto. Eres tú, no no es usted. Es Ricardo Rosselló, Jennifer González, Díaz Granado, que he dicho sea de paso. Ha salido corriendo, pero miren, corriendo como gallina roba. Salió Díaz Granado. Ahí lo tenemos en pantalla. Cuando usted vea este podcast en Hoy el Punto Eres Tú, el próximo lunes usted va a ver cómo es que Díaz Granado, el de la pollinita, dirían en mi barrio, ese que se tapa la calva con un poquito de pelo, el colombiano que han nombrado hoy mismo. Ayer renunció Higgins a los 450 mil dólares y hoy lo nombran a él, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, por 750 mil. Y lo primero que hace es ir a un media tour para decir que este sacrificio, esta rebaja que le ha hecho al pueblo de Puerto Rico, porque cuando él trabaja en esas compañías en las que él trabaja, él se gana dos millones de dólares. Este pobre muchacho que se ha sacrificado y ha venido de Miami o de donde ella ha estado, porque en Colombia no estaba. Esta gente son de los que han vivido en Estados Unidos muchos años y han aprendido a vivir como bien los norteamericanos muchos estadounidenses a billetazo limpio. Pero como les decía, en Hoy el punto eres tú, hoy vamos a hablar de Díaz Granado. El políglota no sabemos dónde está. Está más perdido que Rolandito y que Ricky Rosselló y que conste que Ricky está bien perdido porque mientras el país está viviendo, el país está viviendo esta crisis con el, ¿verdad? La purruchada de chavos que le dan a la gente. Ricky Rosselló está camino a Rusia a ver la final del mundial de fútbol entre Croacia y Francia. Todavía no me pongas esos mensajitos porque después que vamos a hablar de Bea. Esa silla se vacía que ven ahí, ese es el políglota que nos ha desarrollado hoy. Vamos a hablar un poco en Hoy el punto eres tú de Jennifer González y su guagua customized. Si estuviera aquí el políglota lo decía mejor que yo. Pero yo soy de country. Ella está en la trapo de lenguas como Diana Murillo que está escuchándome hoy desde esa silla maravillosa por allí por la María Cadilla en Country Club. Diana, saludos siempre. Y ella sabe que yo digo esas cosas y más. Vamos a hablar de Jennifer González, vamos a hablar también de Tomás Rivera Chatz y ese ataque que tiene frontal con el gobernador Ricardo Rosselló precisamente para ver quién tiene más adeptos y quién puede ser el candidato a la gobernación en el 2020. Esa es la lucha de poder en el PNP. Vamos a hablar también de todo lo que ha pasado con la Junta de Control Fiscal y lo que ellos llaman la certificación del presupuesto. Ricky fue al tribunal, todavía no se sabe qué va a pasar, ahí está y será bien importante lo que la juez Taylor Moore va a poder decidir con relación a eso que me parece que es súper importante. ¿Por qué? Porque mire, aquí no está escrito nada en piedra. Esto pica y se extiende en el PNP y la lucha de poder. Vamos a hablar también de Beatriz Esgrima. Ustedes saben que Beatriz pues tiene Beatriz es la esposa del gobernador. A mí no me gusta llamar a ese puesto primera dama, pero vamos, en la constitución no sé dónde está, no creo que esté en la constitución, pero sí hay un protocolo que establece que esa es la primera dama del país. A mí me encantaría saber qué van a hacer si aquí hay un candidato de la comunidad gay, LGBTIQ y finalmente gana. No sé cómo van a nombrar porque en este país como todo es un issue y el asunto del lenguaje prima con relación a eso. Pero bueno, Beatriz pues tiene sus asuntitos, entonces la muchacha pues confunde la gimnasia con la magnesia. Vamos a hablar de lo hastiado que está el país. Decía una ciberescucha hace un rato, estoy harta hay otros que escriben jalta aunque usted no lo crea. Estoy harta de cómo se están robando el país. Estoy harta de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poco de eso. También llegó el políglota. Espérense, espérense que esto no es fácil. Ahora vamos a ver cómo él pasa por aquí. Yo soy flaquito. ¿Usted es flaquito? Yo soy flaquito. ¿Y tú no fuiste el que customizaste la guagua de Jennifer? Perdóname. ¿Cómo? ¿Cómo? La customización de esa guagua no tiene que ver con el tamaño de la señora con Greskuman. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. A mí me dijeron que tú estabas detrás de eso. Tú me puedes bajar un poquito para yo no escuchar porque me escucho como bien duro. Pero bueno, ya estoy. A mí me dijeron que tú eras parte eras parte del asunto de la guagua customiz. Yo te voy a decir una cosa. Yo te digo que lidiar esta semana. Vamos a empezar por ahí. Ponme la foto de la guagua customiz porque la tenemos en exclusiva. Mira, la guagua esa es una necesidad. ¿Tú me das aquel teléfono? Este teléfono. No, no, aquel. Lo puedes sacarle ahí. Políclota, buenas tardes. Usted está en Hoyel. Eres tú, Bonita Radio. Buenas tardes. M aquí. El tapón estaba descomunal. No hay problema, no hay problema. ¿Usted estaba en la guagua customiz de la señora? No, yo no estaba en esa guagua porque si yo llego a estar en esa guagua yo llego antes. Pero no ha podido ser así. No ha podido ser así. Ajá. Entonces, ¿usted estaba? Mira, 80 mil dólares es una minucia por arreglar esa guagua y ponerla que cumpla con los requisitos, no los gustos, por favor. Los requisitos de la señora congresista. ¿Cuál es? O sea, yo lo que quiero que tú me digas porque yo entiendo que usted tiene información privilegiada. Sí, ciertamente. En el asunto este de hacerla customizada en el mal castellano, ¿cuáles son los criterios para personalizarla? Personalizarla es la palabra. Para personalizarla, ¿cuáles son los criterios que hay que cumplir para personalizar una camioneta? Porque tampoco dirían guagua. Ajá. Para la señora congreswoman, ¿cómo la llamaría? ¿El congresista? ¿El congresista Bicho? Ah, exacto. Congreswoman González. Exacto. Pero mira, ¿cuáles son los criterios para personalizarla? lo que sucede es que... Empecemos por ahí. Mira, no es nuevo que el gobierno de Puerto Rico manda a hacer ese tipo de arreglos a una cantidad inverosible de vehículos a su disposición. Eso en mi barrio le llamarían un toallazo de eso que tú le estás tirando ahí. Espérate, espérate. Está bien, pero está bien, miren, 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 miren la guagua aquí. Yo quiero que ustedes vean la guagua. Eso es, eso es, fíjate, eso va a consolo con la cosa gubernamental porque esa guagua va a estar generando dinero en publicidad. Yo quiero que ustedes vean la guagua porque esto no es un chiste. Pero siga, siga, yo quiero saber cuáles son los criterios para personalizarla. El gobierno de Puerto Rico manda a personalizar o adecuar ambulancias, autos de policía, patrullas de los rangers de recursos naturales y así por el estilo, ¿no? Este, así que no es nuevo que el gobierno mande a personalizar vehículos. Ahora bien, estos son vehículos que se personalizan en función, valga la redundancia, de las funciones que habrán de ejecutar las personas que los van a operar. Ajá. Un policía necesita un vehículo que tenga un motor más grande porque va a perseguir ladrones y bandidos. Un policía necesita un vehículo que tenga los focos esos más grandes. Y la pregunta es, ¿cuál es la guagua que necesita, la camioneta que necesita la Congresswoman Jennifer González? Ella necesita una camioneta con una puerta más ancha. Ella necesita una camioneta porque, mira, esas guaguas, pero esas camionetas tienen tres filas de asientos. Ella necesita que le quiten una fila o dos. No, 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 porque entonces tendría que ir al frente y ella no va al frente, ella tiene chofer. Pero no, pero le quitan dos porque ella va entonces bien atrás, ah, bien en tiraje. No, la está echando en el área de carga, eso no es, eso no es. Si le quitan las dos filas de asientos, le vamos a quitar de la del medio. Al medio. Al medio. ¿Para qué ella puede tirar las piernas? Porque ella es una persona grande. Tú lo que me quieres decir es que, o sea, en mi barrio, mira, tú lo que quieres decir es que ya no caben un aguaco normal. Mira, yo no quiero ponerlo en esos términos. No, pero dime. Porque el standing de las congresistas es así, tú sabes, este, eh, mira, vamos a hablar claro, por Ryan, por Ryan, va a pie, va a pie al congreso. Creo que va, creo que va en, hay muchos de ellos que van en tren. Sí, yo sé, pero esos son los Luis Gutiérrez de la vida. Ellos son los demócratas, esos no son los republicanos. Y la verdad que esa gente, tú sabes, pero congreso manpicho, él no va, no va a pie, no va a pie. Es el necesitado carro. O sea, uno para él y otro para esta. Pero, estemos claros, estemos claros, o sea, hay una necesidad de ahí. Yo te voy a decir la verdad, congreso manpicho, necesita una para él y otra para la peluca, porque esa peluca habla en calentro. Ajá, eso es lo que tú decías. Eso es lo que tú decías. Fíjate, yo estaba pensando que era para él. Juan, en serio, ¿tú crees que este país en este momento aguanta el análisis de que la congresista Jennifer González se haya mandado a hacer una guagua? Que no son 80, dicen que salen 100. Eso lo dijo ayer, yo estaba viendo en un lugar que no voy a describir para que después la gente no me siga, en un lugar el juego del mundial entre Croacia e Inglaterra y yo escuché a este hombre que tiene un dealer de carro decir esa guagua no vale 60 ni 80, esa guagua enviarla a hacer vale 100 mil dólares. ¿tú crees que aguante el análisis en un país quebrado? Mira, yo te voy a decir una cosa, este, es bien duro esto y hay gente que ve solamente lo que quiere ver. Claro. Pero la realidad del caso es que este es uno y no el último sino el penúltimo de los ejemplos de que en un país al que al pueblo se le demandan y fíjate que digo que se le demandan no que se le piden que se le demandan sacrificios en todos los ámbitos pero particularmente en el ámbito económico este es el penúltimo ejemplo que demuestra que hay una gente que es más igual que otra. Claro. Hay una gente que está dispuesta genuinamente a hacer el sacrificio que sea necesario y hay otra gente que está muy genuinamente dispuesta a que otro haga el sacrificio por ello. Y que robe y robar porque eso es timar. Pues claro y este es el más reciente bueno uno de los más recientes ejemplos de eso porque el otro el otro lo tenemos a razón de 750 mil dólares al año. Yo estoy conmovida es más mira yo te iba a decir que tú una cara de llorar ese pobre muchacho que ha hecho un sacrificio de 750 mil pesos mira a mí me dio un llanto se tapa y me decía papá pero por qué tú llores muchachos no hay que sacrificarse por 750 mil pesos y fíjate y ese y hay que reconocer que ese no está tan sacrificado como el anterior que se sacrificó por menos se sacrificó por 450 mil pesos 300 mil pesos menos a la hora de la verdad Higgins era como una ganga si Higgins era como un regalito como un bizcochito como también dice el country pero no solamente eso hay que a eso hay que hay que añadirle que para todos los efectos prácticos el señor director o presidente de la autoridad de energía director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica tendría los beneficios que tienen los demás trabajadores de menos de 750 mil dólares que son muchos que hay en la autoridad y eso implicaría un aumento ¿verdad? implícito en sus beneficios de hasta un del 50 al 65% eso es eso es una barbaridad es una barbaridad de un día para otro y entonces esto es la gente que está administrando porque esto lo aprueba la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica la gente que está administrando la corporación pública que más barata está que más emisión de bonos tuvo que quiere decir que es la corporación pública más endeudada que no tiene dinero para pagarle a sus acreedores pero tiene dinero para pagarle a esta gente entonces ¿cómo se come eso? no es manera ¿con qué? ¿con qué? yo no sé pero mira antes de que vayamos a una pausa porque Dilein y final nos está haciendo la consabida seña de tenemos que irnos a una pausa yo tengo que saludar a Marta Acevedo que siempre nos escucha Marta gracias siempre por estar y compartir y apoyar a Bonitas Radio él y Dracruz mira yo soy mala ¿verdad? porque tú sabes que yo siempre he dicho que la gente dirá eso pues yo vamos a adjudicarlo vamos a estipularlo yo soy mala pero hay gente que es peor que yo se atreven a preguntarme en Facebook que si es verdad que la hueva de Jacob tiene un baño un toilet mira por eso que esté paísta ¿cómo está? por favor miren por favor cojarlo con calma hay que ser en serio con este análisis este análisis tiene que ser en serio ella tiene chofer ella puede decirle al chofer que en cualquier momento se estacione en un puesto de gasolina que esté limpio eso bueno en Washington en Washington esa hueva americana a mí lo que me sorprende es que si una hueva de 80 mil pesos el gobierno de Puerto Rico en Estados Unidos no tenga crédito ni por 80 mil pesos ni por 80 mil pesos y la tenga que comprar aquí y mandarla para allá ok más sin embargo le fían le fían el alquiler de la guagua el alquiler de la guagua son como 10 o 15 mil pesos ¿verdad? más en montarla no no tanto por eso es un lease eso es muy probable entre lo que pagues como entre mil y dos mil dólares montarla ok hoy tenemos mucha gente Carmen Bruselas dice aquí estoy pegada pero péguense porque esto se va a poner interesante ya mismo venimos con la foto prometemos la foto de J. Go Customize está el lunes usted la va a poder ver en vivo y a todo color ok el lunes después de las 12 cuando baje en el canal de YouTube usted se debe suscribir al canal de YouTube para que le avise cuando estos dos personajes del periodismo puertorriqueño están haciendo análisis mira Osvaldo Burgos dice que tiene un Go For Me porque él le va a dar unos chavitos a Díaz Granados para que no se sacrifique tanto pero es que yo le tengo una noticia a Osvaldo el muchacho comía salió chillando goma el pasaje creo que le costó 1300 pesos pero se fue para irse pero se fue hoy mismo así que bueno que va a aguantarse pero por ahí hay más gente tengo que decir que uno de nuestros permanentes ciberescuchas consecuentes ciberescuchas Andrés Villalobos vino a Puerto Rico y se tomó una foto con el gobernador ok porque la gente decía cuando la quiere hacer la hace Andrés esa me la debe que no nos vimos cuando viniste vámonos a una pausa cuando regresemos vamos a hablar de Tomás Rivera Chatz vamos a hablar también de Beatriz bendito pobre Beatriz vamos a hablar de una dos o tres personas más está cucándome bien yo te estoy cucando bien duro porque como tú llegaste tarde ahora digo yo y cuando puedas cuando vengamos me pones la musiquita para que la escuche también cuando regresemos en hoy el punto eres tú por Bonita Radio hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio Fonografías de un país no queremos un medio ambiente lo queremos completo Radio Arte yo no sé nada yo llegué ahora mismo si algo pasó yo no estaba ahí que si lo dijimos que si alguien lo vio que si lo cogimos que si que sé yo no sé nada yo llegué ahora mismo si algo pasó yo no estaba aquí bueno de hecho el gobierno del Natal o sea too late porque si estuvo y se fue y se fue ¿para dónde? para Rusia Ave María cosas cosas veredas ¿no? un estadista en Rusia exacto tú acabas de hablar tú acabas de hablar de Agustín García Ave María yo no voy a nombrar quién fue pero una exfuncionaria de la administración Pedro Rosselló publicó hoy una información relacionada con el personaje de Díaz Granado que es ese colombiano que trajeron a dirigir Rafael Díaz Granado a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica por la friolera de 750 mil dólares estableciendo que era este tipo que tenía este súper resumen pues miren yo tengo que decirle que cuando yo leí el resumen el resumen era es exclusivamente una persona que puede organizar administrativamente una corporación no sabe un pepino sobre energía no sabe un divino de lo que es la generación de energía en el siglo XXI así que tú me dirás si lo que venía a hacer Rafael Díaz Granado y digo venía porque se acaba de montar en un avión yo pensaría que él se va y no regresa él dijo que estaba buscando apartamentos no 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 él se fue ahorita pero ponle la foto porque es que por el glotano ha visto se fue para Estados Unidos no la foto de él es que tú tienes que ver que es un tipo importante entonces como le llegó esa oferta entera de empleo le llegó tan de momento él debe estar cuadrando unas cositas afuera ese no el problema no es ese que ya era él era miembro de la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica ah sí sí eso es lo interesante entonces cuando tú lees ese resumen que tengo que decir que el compañero Marcos Pérez también hizo el análisis en Facebook tú dices ven acá pero este era el tipo que nos iba a sacar de todo ¿por qué? porque administrativamente es una persona que puede organizar yo creo que ahí es que sabemos qué es lo que quieren hacer con la autoridad que contrataron un burócrata un burócrata contrataron un burócrata por 750 mil dólares pero honestamente por menos que eso lo pudiera hacer ese diseñito yo tengo que decirte que Francisco Rodríguez un amigo mío de toda la vida de allá de ese gran barrio que se llama Country Club dijo que él lo hacía él se sacrificaba por 250 mil pesos contra eso son una súper rebaja de 500 mil pesos hasta de hasta más barato que Higgins hasta de hasta más barato que Higgins me caso esterna mira yo creo que la risa que nos promueve también y nos provoca toda esta situación porque si no nos volveríamos locos risa aparte ha sido una vejación más al pueblo de Puerto Rico las expresiones las manifestaciones las actuaciones del gobierno de Puerto Rico con el bien público la autoridad de energía eléctrica como tú dices es una de las corporaciones públicas más endeudadas en este momento que tiene una crisis no solamente administrativa y económica tiene una crisis de infraestructura o sea después del huracán María la corporación vale esto ¿verdad? y los postes sirven bueno pero espérate tú sabes que aquí amarraron los postes ¿verdad? cuando ven la gente fue y amarró los postes olvídate de la planta amarra los postes antes que se caigan yo te voy a decir una cosa tú dices que la corporación pública cuesta esto cero después del huracán es que antes el huracán estaba como que en uno o dos pesitos como en uno o dos pesos yo te digo mira la gente es mala mira Sara Benítez dice duró menos de 24 horas después dicen que la mala soy yo Francisco dijo es que en Rusia estaban los senadores republicanos y él quiere de eso esta gente sabe ¿dónde está Yarenco? ¿cómo? Natalie en Marshalls de Río Hondo digo con el perdón me la perdonó con la luz pero ya está en Marshalls de Río Hondo yo pensaría yo pensaría que ella también estaba en el mundial yo te voy a decir una cosa las trapos de lengua dirían pero que cafre se gana 650 mil pesos y va ¿a dónde? no así no se puede pedir estadidad mira otro comentario Bando Burgos dice por ahí anda la FCC por el cabrón ay virgen pues mira lo voy a citar nuestra gente en Facebook Osvaldo Burgos dice por ahí anda la FCC por el cabrón y el culo de Juan ¿qué es lo que te digo? por ese que Puerto Rico por ese que este país no se puede uno no puede decir lo que es ay Dios mío Osvaldo yo voy a necesitar un asesor legal a legal Osvaldo acércate acércate por acá mira esa fue manejamos el asunto de Diego manejamos los 750 mil dólares en un país que todavía solamente en San Juan hay 8 mil personas con torlo azul en plena temporada de huracanes que todavía hay sobre 1500 1600 familias que no tienen servicio de energía eléctrica la verdad es que yo no sé con qué cara el gobierno de Puerto Rico y sus achichingles porque yo no les voy a decir secretarios de agencia ni secretarias de agencia salen a la calle y el pueblo no les da las consabidas insultas que les debe dar esto es una una bofeta detrás de otra este te decía yo que la guagua de la guagua de la congresista es el penúltimo ejemplo el último ejemplo el último ejemplo Rafael Díaz Granado Díaz Granado pero entonces a esos tú le añades que la semana pasada descubrimos o comentamos aquí que el departamento de educación está reclutando gente en Estados Unidos para pagarle 100 mil pesos no 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 ojalá de 150 a 200 son las aspiraciones entonces tú tienes que los empleados de la autoridad de energía eléctrica los de aquí se ganan al día 200 dólares pero los de cobra se ganan hasta 5 mil dólares hasta 5 mil pesos al día que es eso entonces nos damos cuenta de cómo es que hay unos que son más iguales que otros más igualitos que otros pero entonces es injuria sobre ofensa porque tú tienes todo lo que ha pasado en el departamento de turismo con una querella de hostigamiento sexual contra su director ejecutivo que lo que hicieron fue votar a las mujeres que lo denunciaron que lo que hicieron fue sacar de empleados de confianza a los otros que la apoyaron tú tienes en un asunto como ese tan importante y que Puerto Rico había llegado tan 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 alto en el sistema de personal de manejar todos los asuntos de discrimen y ahora tenemos un gobierno que no solamente lo encubre que vota la procuradora de las mujeres que hizo la investigación y lo refirió a justicia y nombra a una digo perdón una miembro del partido no progresista que no tiene idea de lo que son los asuntos de género que no tiene idea de lo que son los asuntos de defensa de las mujeres y de los derechos de las mujeres así que sigue siendo injuria sobre ofensa lo que este gobierno hace con el país llámese mujeres llámese comunidad LGBT llámese viejo llámese vieja llámese jóvenes porque yo te digo la verdad aparte de ver a decirlo del gobierno milenial de que estamos hablando cuando se atreve a establecer que este gobierno es tan buena gente porque va a un municipio de un alcalde que no es de su partido y por eso ellos son milenial tú me puedes explicar esa es una de las últimas de Bea pero hay otras mejores tú me puedes explicar qué fue lo que ella quiso decir o tú tienes problemas en meterte en ese cerebro bueno no 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 hace algún tiempo atrás yo vengo estableciendo ya este como como paradigma que esta administración de gobierno es incapaz de intencionalidad si no no sabemos que tú le estás la capacidad la intencionalidad presume una capacidad de intelectual y entonces esto no se está dando aquí y eso no me refiero a que personaje alguno dentro de esta administración sea más o menos bruto que nadie ok aquí de lo que de lo que se trata es de que no no solamente de que de que de que hay unas deficiencias intelectuales como tú señalas sino que además hay unas insensibilidades de clase claro entonces tú combinas esas dos cosas entonces tú tienes una bomba de tiempo exacto o sea porque resulta claramente ofensivo mira venía discutiendo yo con un compañero que a veces no sé de dónde se saca unas cosas pero bueno este este asunto sobre la primera dama y si la oficina de la primera dama debía existir o no yo le digo bueno mira es un planteamiento bueno que 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 amerita discusión pública no ciertamente la oficina de la primera dama es una oficina de carácter nominal porque tiene un presupuesto bajísimo no este pues se le asignan se le asignan personal y unas cosas pero comparativamente con todo el gran esquema de lo que es el gasto gubernamental esto es una bobería no por otro lado históricamente la oficina de la primera dama se ha estado involucrando con actividades de carácter social y lo digo con conocimiento de causa hace algunos años yo escribí un artículo de fondo sobre las primeras damas y yo entrevisté a todas las primeras damas que habían que habían ocupado el puesto hasta entonces que estaban vivas y estudié los trabajos que pudieron haber hecho las primeras damas que ya no estaban vivas ok doña Inés María Mendoza una mujer que vivió a la sombra de su marido con las luces y las sombras que haya tenido precisamente ese señor doña Inés María Mendoza era maestra de profesión y se encargó desde desde la oficina de la primera dama de instrumentar programas alternativos de educación en las escuelas públicas y de alfabetización entre otros de seguridad en el tránsito de educación agrícola etcétera 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 el trabajo que hizo Lira Mayoral de Hernández Colón con 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 las víctimas del huracán eh Hugo en su momento este y que fue un programa muy controvertible pero pero demostraba la oficina desde la primera desde la oficina de la primera dama se demostraba que había una preocupación social incluso incluso la 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 esposa del gobernador Carlos Romero Barceló Kate Donnelly de Romero incluso esa señora se ocupaba todas las semanas sino de otra cosa de atender una cantidad de peticiones de eh eh aparatos médicos necesitas camas de posiciones etcétera eh entonces tú dices bueno pues y y que han hecho otras no Luce Vela de Fortuño ella era abogada perdóname ella ella velaba en lo que él robaba ay perdón y y esa señora eh se hizo un montón de dinero eh cerrando cerrando notaría notaría de hipoteca este los bancos de este país este porque ella era la esposa del del gobernador este y así por el estilo ¿no? entonces nos 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 trae nos trae la historia nos trae a Beatriz eh Rosselló no saco el apellido de ella este esa este es que ahora yo hablo ruso ah eh ah no es alemán perdón y fíjate yo me siento halagado por la influencia que yo he generado en el interés de los idiomas en esta en esta redacción pero bueno entonces la historia nos trae a Beatriz Rosselló ahora entonces Beatriz yo yo trataba hace un momento de 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 poder identificar algún algún programa emblemático alguna iniciativa emblemática desde la oficina de la primera dama de la actual primera dama y no lo voy a identificar ninguna ¿ves? entonces esta semana vemos ella participa del tumbe ella participa de la de la de la estructuración del tumbe a través de de los fondos que se recogieron para María si bueno ese Puerto Rico se levanta que duró lo que duró un temblor porque ¿qué ha pasado con eso? ellos hicieron un video y ¿qué más? bueno ellos dicen que tienen que se ve ni cuántos millones recogieron y todavía y la gente no tiene casa y la gente no tiene casa y comprar un inodoro para una casa vale 450 dólares y ese tipo de cosas entonces mira queda claro ni la ley ni Isabel antes de la pérdida de queda claro queda claro queda claro entonces que hay un desfase y ese desfase es tan básico tan básico como uno que tiene que ver con no la educación no los chavitos la clase es una cuestión de clase es una cuestión de clase miren señores yo me crié en la organización Villacontesa en Bayamón yo fui a la escuela de Magnolia la escuelita la escuelita elemental de Magnolia y enseguidita pasé al cuarto grado a la Francisco tú estudiaste en country en qué escuela en la escuela Antonia Sáez y Antonio Sarriera ok te puedo recitar muy bien y entonces yo estaba yo iba todos los días a la escuela y por la mañana antes de entrar y por las tardes a mediodía en el receso del almuerzo los nenes digo las nenas pero algunos nenes también jugábamos peregrina no no jugábamos esgrima tú jugabas peregrina yo jugaba yo jugaba peregrina hashtag Beatriz esgrima hashtag entonces Juan el políglota de Magnolia cuando tú vienes a ver cuando tú vienes a ver no hay posibilidad de un lapsus lingüe no no lo es tiene razón porque los que sabemos lo que es lo que jugamos el juego lo conocemos ok no es un esfuerzo por por caer en grupo no es un esfuerzo por agradar no es un esfuerzo por parecer que soy parte del pueblo mira y esto es y esto es bien penoso bien penoso esa yo creo que es la la mejor coyuntura de todo esto mire señores Beatriz José yo no es parte del pueblo y no le interesa hacerlo están en el poder y desde el poder quieren creer o quieren hacer creer que son parte del pueblo pero no le importa ni le interesa a quien le importa como se sientan ellos y se despachan una explicación tan sencilla que sería establecer por qué el país todavía tiene ocho mil tordos en San Juan y otros miles a través de la isla y ellos recogieron y ella participa de una institución de una organización que recogieron millones de dólares y todavía la gente no tiene techo o sea no les importa ¿por qué? porque el dinero es para los amigos del alma porque el dinero es para aquellos que dieron dinero en la campaña y ahora le pagan cuatrocientos cincuenta dólares por el toilet que va a ir en la guagua de Jennifer González o sea de eso es lo que estamos hablando yo creo que mejor mirada y mejor análisis que establecer que no es el lapsus lingüe de Beatriz Esgrima hashtag Beatriz Esgrima no es eso es que no es parte ni lo va a hacer nunca porque no le interesa Beatriz que estoy buscando el apellido porque siempre digo Armin Zaga una cosa así Beatriz no sé yo va a terminar el cuatrienio de su esposo como gobernador electo y va a coger un avión el mismo día y se va para Virginia con los dos muchachitos y a Dios que reparte suerte y después usted le pregunta dónde queda Guaynamo dónde queda Guramo y no sabe que es en el este del país es una tragedia pero esa fue la gente que ustedes que la gente escogió de alguna manera aunque fue minoritariamente pero sí lo escogieron para ser gobernante de este país vamos a oírnos una pausa cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando con la Junta del Control Fiscal y la certificación del presupuesto y lo que tiene en sus manos la jueza y el Lord Swing cuando regresemos en Hoy el Punto eres tú por Bonita Radio Chico ¿qué tú haces? Aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? Sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet que chavienda ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 2003535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo sabías que no todos los contaminantes te quedan en el ambiente el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José Osuna yo no sé nada yo llegué ahora mismo si algo pasó yo no estaba ahí que si lo dijimos que si alguien lo vio que si lo cogimos que si que sé yo yo no sé nada yo llegué ahora mismo siendo un peso yo no estaba ahí es que es inverbe que es incapaz que no conoce o sea y si a eso le vamos a añadir le añadimos la deficiencia en el IQ pues son otros 20 pesos tú sabes pero pero aquí aquí hay una cosa para mí para mí los artistas de Hollywood son espectaculares porque nos dan un ejemplo de muchas cosas cuántas veces tú has visto que un actor o una actriz se gana un Oscar teniendo menos de 40 años bien pocas veces bien pocas veces porque tienen que ser unos animales de galaxia en la actuación claro porque solamente claro el actuar y el actuar y el actuar y el actuar y el actuar es lo que les permite adquirir todo ese conocimiento que es necesario para ganarse un jodio Oscar exacto y a este a los 10 años lo hicieron gobernador de Puerto Rico ese es el problema ese es el problema mire que usted no puede yo soy bien buena gente yo no puedo ser secretaria de salud aun con los 53 años que tengo no sé nada de ciencia o lo poco que sé de ciencia no me no me faculta para yo llegar a ser secretaria de salud pues mire el problema de este país y de muchos países del mundo es que como es que se ha llegado a la política y a ser personas de estado que mire hasta eso le queda grande a Ricardo Rosselló yo insisto que no hay manera no hay manera de que alguien ni siquiera una persona del partido nuevo progresista claro a no ser los fanáticos que puede establecer que a este muchacho le está quedando bien algo pero para ponerlo en el contexto de lo que estábamos hablando antes de la pausa porque como sabemos hoy el punto eres tú se está grabando para un podcast que sale el lunes aun cuando los amigos de Facebook nos están viendo ahora mismo a través del live del adelanto estábamos hablando de que Ricardo Rosselló le dijo al compañero Andrés Villalobo en el aeropuerto esta misma semana que a lo que se refería Bea con relación al gobierno milenia era a que no reclutaban a su personal por su capacidad lo reclutaban porque eran jóvenes y mira pocas cosas han pasado en el país para tener un gobierno de muchachitos está bueno en la medida en que traen nuevas ideas pero o sea uno no le va a dar el cuidado de ninguna empresa a la gente joven meramente por el hecho de que es joven y trae nuevas ideas o sea hacen falta las canas hace falta la experiencia hace falta el conocimiento previo de como es que se bate el cobre además yo lamento decirle a Ricardo Rosselló lo dijo mi amigo el políglota Juan Hernández hashtag estamos en este país hashtag el país está en crisis yo lamento decirle que yo no sé cuál fue el criterio para escoger a Erano Pesquera porque el jovencito no es así que eso no es un gobierno de milenial bueno hay unas excepciones y el fantasma Rodríguez Mercado debe tener 65 por ahí si no está en los 70 y si no está bien es baratado lo que sucede es lo siguiente también es que existe esta visión de que efectivamente lo que viene del norte es mejor ahí lo vemos con Pesquera que es exagente del FBI lo vemos con Julia Kelleher y toda la gente que quiere los superintendentes esos que ella quiere contratar de Estados Unidos porque en Estados Unidos son mejores entonces vemos cómo es que había un texto seminal que lo leemos todos cuando entramos al primer año de escuela de universidad en ciencias sociales que es Memorias del colonizado de Albert Memmi y me parece que el epígrafe en el texto si mal no recuerdo dice que un hombre entre dos culturas es un hombre sin cultura sin cultura y de eso es lo que se trata aquí de que miramos hacia la metrópoli como que la metrópoli es la que nos va a resolver todos los problemas del mundo y la realidad del caso es que está en manos de nosotros ciertamente hay gente con talento allá como decididamente hay gente con talento aquí y capacidades pero cuando tú eres colonizado no ves hacia adentro ves hacia afuera y eso eso es bien interesante y en algún momento nos vamos a meter en esa en esa discusión que no solamente viene de la ideología de la discusión ideológica que plantea Memmi y Fanon sobre el retrato del colonizado en el caso de Fanon también es el asunto de donde estamos con relación a nosotros que incapacidad tienen los puertorriqueños de mirarse a sí mismos que cuando se van a mirar hacia adentro ahí viene un pánico y explotan como psiquitraque y no es poca cosa que hayamos visto en días recientes las estadísticas del problema de salud mental que tiene el país y yo creo que eso es importante que en algún momento lo miremos desde ahí aunque hoy no nos podemos meter en esa discusión mira el asunto de mirar hacia adentro es tan importante y de considerar que no tenemos necesariamente las capacidades para poder continuar controlando nuestros propios destinos mira y tú lo anunciaste y yo voy a aprovechar para empatar una cosa con la otra la junta de control vamos a la junta cuando se anunció la junta de control fiscal aquí los lideratos políticos del país de ambos partidos que se turnan en el poder le dieron la bienvenida si 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 eso lo hemos planteado entonces entonces cuando 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 hay que ser bien colonizado entonces no solamente eso sino que en las expresiones en los programas en los distintos programas de radio de micrófono abierto que uno escuchaba decía ya era hora que la gente le pusiera el cascabel al gato porque seguimos aquí esta gente sigue despilfarrando entonces vemos como se daba una especie de menosprecio y menos cabo a las capacidades del puertorriqueño de poder asumir su propio destino lo que sucede es que el puertorriqueño ha estado delegando por tanto tiempo en otras personas con otros intereses en otros puertorriqueños con otros intereses el futuro del país que ahora después que le ven los testículos al can deciden que es macho fíjate que no dijiste huevo no dije no o las bolas o las bolas no dijiste las bolas que es legítimo si si hay que ser digo hay que educar hay que educar también politically correct entonces pues de eso es de lo que se trata ¿no? este y entonces ahora debemos sufrir los desmanes de una junta de control fiscal que a todas luces claramente goza de la autoridad y el respaldo del congreso de los Estados Unidos que es el poder colonial aquí en Puerto Rico y quien no quiera ver eso pues vive en otro planeta vive en una isla paralela ¿no? bueno pero yo voy a yo voy a decir algo que que es posiblemente controversial y y bueno pues todos planteamos diferentes asuntos con relación a este tema de la colonia y yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero tengo que decir que el problema de la mirada y de la búsqueda hacia adentro no es solamente de la gente que se asume a sí mismo y se representan como colonizados ¿no? aun cuando no lo acepten porque pues eso es difícil de aceptar tengo que decir que la mirada hacia adentro tampoco está en la en los llamados o mal llamados personas que entienden que son de izquierda yo creo que es un problema es un problema muy generalizado en un país donde en efecto tenemos esos problemas de identificación que vale la pena mirarlos desde el colectivo que obviamente también parte de eso que hemos asumido como personas individuales el no hacer ese ejercicio de mirarse es bien difícil que podamos entonces contribuir a un mejor país porque el país tiene diferentes fisuras y mucha diversidad así que yo creo que vale la pena mirarlo desde ahí pero hablando de la junta de control fiscal y es lo último que quiero establecer el presupuesto certificado está por ahí hay una crisis entre el ejecutivo y la junta del control fiscal y la legislatura porque la legislatura no quiso derogar la ley 80 no tenía los votos a pesar de que el gobernador tuyo pidió una extraordinaria y no había nadie en el país no había coro a mi me encanta porque son muchachos milenial como ellos son jóvenes ellos no saben que hay un protocolo y hay una reglamentación establecida para poder llamar una extraordinaria y ahora mismo está ante la juez Taylor Swain que quiere decir esto bueno que la juez tiene que determinar si en efecto le va a decir al gobierno que puede tener hacer un ejercicio de presupuesto independientemente al de la junta que la junta es la que lo certifica cuando la ley promesa es tan clara que aquí quien manda es la junta así que yo no sé cuáles van a ser las diatribas legales para llegar a algo lo que sí es bien interesante es la lucha de poder que eso le supone al bando de Tomás Rivera Chatz y al bando de Ricardo Roseño mira yo creo que la lucha la lucha está cazada ya y aquí quien por suerte o por desgracia tiene la de perder el bando del gobernador el bando del gobernador sí sí es la lucha estrictamente políticamente hablando claro así que en ese sentido el gobernador lo que está haciendo es negociando con el poder colonial para adjudicarse un poquitito de control sobre los chavitos del presupuesto que sucede que quien da la aprobación última por virtud de las disposiciones constitucionales de Puerto Rico es la legislatura y entonces la legislatura no le aprobó la derogación de la ley 80 y se acabó y no hay chance y entonces dio al traste con la negociación de control de esos chavitos del presupuesto porque ahora como tú bien señalas promesa es muy explícita en unos asuntos hay otros en los que se presta para la interpretación pero en lo que toca esto del presupuesto la ley la ley promesa es bien clara y esto va a revertir sobre esa junta de control fiscal y se acabó no olvidemos que o sea porque ahora digo yo hay que poner en contexto para aquellos que dicen que los demócratas son buenos y los republicanos son malos estamos claros en los viejos pensamientos de nuestros abuelos que decían no es republicano bueno eso lo decían ni avión que vuele para atrás ni avión que vuele para atrás Reyes Vázquez mi santa abuela por parte de madre pero recordemos que fue Barack Obama el que trajo el que estableció la junta de control fiscal con su congreso en aquel momento yo creo que va a ser interesante qué va a pasar ahí me parece que el país tiene que estar muy muy pendiente pero yo quiero primero que te quería explicar lo de hashtag tú sabes yo tengo una amiga que no puede tener redes sociales un asunto técnico entonces no tiene redes sociales y ella habla pues como en las redes sociales todo es hashtag pues ella te dice hashtag te quiero mucho hashtag jaygol su guagua nueva o sea mira esto es el vacilón del vacilón anoche que me enteré que ella tiene ese vacilón y es un asunto interno con otra amiga así que hashtag sacrificio la palabra de hoy es sacrificio y mira que es interesante sacrificio lo define la RAE como una ofrenda que se hace a la divinidad según los aztecas cógelo con calma tú te imaginas a ese muchacho día granado dándole una ofrenda a la divinidad a la Ricardo Rosselló está fuerte esa imagen mira esa imagen me ha dejado en el cristianismo acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo va a las especies de pan y vino de eso sabe ese muchacho Ricardo Rosselló y tú también que eres católico apostólico y de Bayamón y la última abnegación renuncia privación que se hace en favor de algo o de alguien y ahí me voy a quedar mire el sacrificio que usted hace todos los días por tratar de leer el periódico aunque sea en el celular y no darse cuenta de que este gobierno es más malo de lo que usted pensaba el sacrificio que usted hace todos los días saliendo de su casa para saber cómo va a llegar a su trabajo si llega temprano porque todavía no hay semáforo donde cerca de donde usted vive el sacrificio es aquel que usted hace saliendo de su trabajo para tratar de darse una cerveza para olvidar este montón de barbaridades que está haciendo el país el gobierno de este país el sacrificio debe ser la palabra que usted le eche en reproche a este gobierno abusador como ha dicho ahora mismo una persona de las que nos escucha una de nuestros ciberescuchas en Facebook que dice no les importa su patria lo único que les interesa es saquearla hagamos el sacrificio de sacarlos de buenas y por todas ahora y siempre el país es nuestro y ellos no deben estar donde están nos vamos el próximo jueves tenemos otro programa no vamos a coger dos semanas de vacaciones porque hay que hacer un sacrificio ciertamente alguien le tiene que entregar algo a alguien en estas dos semanas pues debemos cogernos un break para regresar en agosto con mucha más energía e insistiendo que lo más importante es el país y tenemos que rescatarlo éxito hasta la próxima hasta la próxima escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en twitter bonita-radio en línea con tu mundo